¿Quitos más por aquí que por allá? ¿Alguien me puede pasar un babero a Patricio, por favor? Mira la cara que tiene, mira la cara que tiene. Pero te has proclamado solterísima, porque cuando te preguntamos, dice así, mira, Sheila, ¿estás soltera? Dice así. Hace rato, Matías, hace rato, estoy soltera. Soltera, pero con pretendiente. Ah, soltera, pero con pretendiente. ¿Cómo le va el pretendiente? Muy bien, muy bien, no me quejo, la verdad, estoy contenta. ¿Haciendo unos méritos? Paso a paso. ¿Después del anillo el pretendiente ha subido sus bonos o...? De hecho sí, estoy haciendo muchas cosas, no solo materiales, así que estamos contentos. Bueno, Sheila ya dijo que lo material no es lo más importante y yo estoy completamente... Entonces pásame el anillo. Claro, pero no puedes pesar. Si no te importa mucho, te lo cuido. Claro. Patricio, ¿podrías por favor ayudarla a bajar a Sheila, por favor? El señor de los anillos. Opa, bien Patricio. Casi te bronceas. Bueno, pero lo bueno que ante todo estos chicos son amigos, ¿no? Eso. Obviamente. ¡Bienvenida Sheila! ¡Seyla! Esta primera Sheila no podía pasar en esta temporada, la verdad, venido, pero guapísima, guapísima, y siempre así con sus luces. Sheila, ahí están tus compañeros, Corina, gracias Patricio. Laura Espoia, Melisa, Facundo, Brenjiña, Pesaretsi, Alexander, y bueno, Patricia, una... Eh, 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 eh. Eh, eh. Yo siento que hay mucha amistad. No, no, no. Ante todo. Ante todo. Ante todo.